¡Vamos! 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 Te quedas en la competencia. Lo tuvimos que rescatar en las audiciones. Las chicas no vieron lo que nosotros veíamos. Y en la segunda etapa, pues, tampoco se le hizo muy fácil. Tuvo que luchar como un guerrero. Que una estrella. La banda ganadora es la banda de Johan Vera. ¡Aquí estoy yo! Te voy a dar una oportunidad. La música no es algo nuevo para mí desde los 11 años. Ha sido parte de mi día a día. Pero justamente el hecho de recibir tantos nuevos, los he tomado más bien como impulsos para ir con más ganas y con más fuerza. Nos ha demostrado que tiene varias cualidades. Tiene muchísima energía, ganas, y pues, tiene talento. Quiero demostrar en los shows en vivo que sí se puede. Ahora hemos traído nuestras dudas con él, pero nos ha demostrado que puede ser un gran líder y un gran apoyo para sus compañeros. Soy una persona que no recibe nos por respuesta, que lucha. Y esta es la oportunidad de mostrar lo mucho que quiero esto. ¡Johan Vera! 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 PERO ES MUY BUENO. QUE LA GENTE, QUE LA GENTE, ALEJANDRO, DICÍMOLOS, POR FAVOR, QUE LA GENTE SEPA QUE NO SE ESCUCHÓ NI AQUÍ EL PRINCIPIO DE LAS NOTAS Y POR ESO TE EQUIVOCASTE. A CASA TIENEN QUE SABERLO. IBA A DECIR LO MISMO, QUE TODOS SABEMOS QUE CANTAS MUY BIEN, QUE NO TE HAS ESCUCHADO AL PRINCIPIO, NO SE ESCUCHABA PRÁCTICAMENTE EL SONIDO AQUÍ. AUNQUE TENEN UN EQUIPO FABULOSO DE SONIDO, NO VA A HACER QUE ME HACER AYUDO. VENGA A VOTAR POR YO HAN. VENGA A VOTAR POR YOHAN. UNA Aplausos. ES TAN ESPECTACULAR COMO AHORA.